He visto fuego, he visto lluvia Desde que entraste a mi vida He conocido invierno y cielo Y otras cosas que no se olvidan Quise cambiarte y fracasé Recién ahora me doy cuenta Voy a olvidarme que tú existes Y a salir por esa puerta Es un amor sin esperanzas El que siento yo por ti No puedo vivir a tu lado No puedo vivir sin ti Es un amor sin esperanzas Ya no quiero insistir No quiero otro desengaño No quiero seguir así He visto solo, he visto lluvia Desde que estás en mi camino He conocido amor y odio Qué triste fue nuestro destino Hoy sé que yo me equivoqué Al pretender amarte tanto Ahora tengo que olvidarme De este nuevo desencanto Es un amor sin esperanzas El que siento yo por ti No puedo vivir a tu lado No puedo vivir sin ti Es un amor sin esperanzas Es un amor sin esperanzas Yo no quiero insistir No quiero otro desengaño No quiero seguir así No quieroše No quieroiero No quiero fuerza No quiero Igor No quiero estar